Buenos días, unámonos en esta mañana a las intenciones del Papa Francisco, este día de ayuno pidiendo por la paz del mundo. También celebramos hoy a la Santísima Virgen María del Rosario, Nuestra Señora del Santo Rosario. Que el Santo Rosario sea esa plegaria también que le vemos nosotros los cristianos permanentemente, pidiendo por intercesión de la Santísima Virgen María del Señor la paz de todos los pueblos. Oramos en esta Eucaristía por el eterno descanso de John Alexander García Jiménez en su segundo aniversario de Pascua hacia la casa del Padre. Lo encomendamos a la misericordia divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. El Señor ha dicho, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos pues pecadores y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor te piedra, Señor te piedra, Cristo te piedra, Cristo te piedra, Cristo te piedra. Señor te piedra, Señor te piedra, Señor te piedra. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz y la intercesión de la bienaventurada Virgen María a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llamaban de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el de Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Amén. La grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, Dios mi Salvador. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada ha imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Estamos en este mes del Santo Rosario, y el mes de las misiones. Y tenemos que pensar como aquellos que tenemos devoción a esta oración del Santo Rosario, vamos sintiendo precisamente por esa oración, cada vez más, esa urgencia de llevar el mensaje del Señor a otras personas. Llevar ese mensaje del Señor a tantos que lo están necesitando, a tantos que están desorientados, a tantos que simplemente viven atrapados en los movimientos sociales, culturales, políticos, económicos, pero a veces no tienen un rumbo claro de la vida. Rezar el Santo Rosario es dejarnos invitar por María a la contemplación de Jesús. Eso es rezar el Santo Rosario, aceptar esa invitación de María a contemplar a Jesús, a amar a Jesús, a seguir a Jesús. Y en el Santo Rosario vamos creciendo en vida espiritual y vamos creciendo poco a poco en comunión con Dios, si lo aprendemos a rezar, porque el Santo Rosario no podemos dejar que se convierta simplemente en una costumbre, rezarlo por costumbre, no, sino que el Santo Rosario tiene que ser un medio de crecimiento espiritual. Sí, cada día rezarlo con mayor conciencia, cada día rezarlo realmente meditando esos misterios que nos propone de la vida de Jesús, cada día rezarlo aceptando la misión que Dios nos encomienda. Pensemos un poco en lo que nos dice hoy el Evangelio para que entendamos también la importancia del Santo Rosario. El Santo Rosario es unirnos a la Virgen María y nosotros como Iglesia tenemos que unirnos a la Virgen María porque María es la imagen profética de lo que somos nosotros, de nuestro propio ser, de nuestra misión como creyentes. El ángel se le aparece a María y le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María es la llena de gracia, María es aquella en la cual inhabita la Santísima Trinidad. Y en ese sentido, María es el anuncio profético de lo que somos cada uno de nosotros, de lo que Cristo con su misterio pascual hace con cada uno de nosotros, porque por su misterio pascual nosotros obtenemos la gracia y también somos llenados de la gracia. Empezamos con el bautismo y los demás sacramentos nos van llenando de gracia. Y luego nos convertimos en inhabitación de la Santísima Trinidad. Entonces María ya era el anuncio de lo que iba a pasar con todos los creyentes, que el Señor nos iba a llenar de gracia a todos, que nos iba a convertir a nosotros en su casa, en su habitación. Y luego el ángel le anuncia a María una misión, una misión que Dios quiere para ella. Esa participación que Dios quiere de ella en su plan salvífico. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Esa es la misión de María, concebir al Hijo de Dios y darlo a luz al mundo. Y esa también es nuestra misión. Esa es nuestra misión también. Nuestra misión es recibir a Jesús y luego dar a Jesús. Esa también es nuestra misión. Pero tal vez alguno de nosotros pueda decir, como María, ¿y cómo será eso? Sí. Y algunos preguntan, Padre, ¿y yo cómo evangelizo? ¿Y cómo será eso? Y entonces el ángel le responde, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Es decir, vendrá el Espíritu Santo para realizar esa obra en ti. Para acompañarte en esa obra. Y entonces nosotros entendemos que a lo que nos llama el Señor no lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas. Ni sólo con nuestros propios medios. Sino que lo haremos ante todo con la fuerza del Espíritu Santo que viene sobre cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo que viene a iluminarnos. Ese Espíritu Santo que viene a fortalecernos. Ese Espíritu Santo que viene a formar a Jesús en nosotros. Ese Espíritu Santo que nos da esa sabiduría para hablar palabra de Dios. Entonces fijémonos bien. Este anuncio del ángel a María nos está anunciando lo que es la iglesia. A lo que estamos llamados cada uno de nosotros. A llenarnos de la gracia de Dios. A ser inhabitación de la Santísima Trinidad. A recibir al Hijo y a darlo a luz. A llevarlo a otros. Y hacerlo con la fuerza del Espíritu Santo. Bajo el impulso y la acción del Espíritu Santo. Y eso es la iglesia. Y eso somos cada uno de nosotros. Por eso cada vez en el Santo Rosario tenemos que contemplar más a la Santísima Virgen María. Para que como ella prestemos esa docilidad, esa mansedumbre, esa obediencia para que no nos revelemos frente a eso que Dios quiere de nosotros. Si, no nos revelemos. No seamos desobedientes. No seamos duros de corazón. No digamos esto que lo haga otro. Sino que digamos como María. Y aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra. Que ninguno en la iglesia tenga miedo de anunciar a Jesús. Que ninguno en la iglesia tenga miedo de dar a luz a Jesús. Que ninguno en la iglesia tenga miedo de dejarse por el Espíritu Santo, dejarse transformar en Jesús. Que no tengamos miedo. Que seamos como María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Me dispongo a participar plenamente de tu plan, de tu proyecto, Señor. Soy un instrumento. Quiero ser un instrumento tuyo, Señor. Para que lleves la luz, la verdad, la salvación donde quieras. Qué bonita esa disponibilidad de María. Y qué bonito que nosotros vayamos cultivando esa misma disponibilidad en nosotros. Por eso, también recordemos que en este mes misionero, todos somos misioneros. Y tengamos en cuenta que la paz de Dios viene al mundo cuando el Evangelio penetra en los corazones de los hombres y de las instituciones. Si el Evangelio no penetra en nuestro corazón y en toda nuestra vida, entonces no tendremos la verdadera paz. Y nosotros tenemos que ser responsables de esa misión. Llenarnos de Evangelio y llevar ese Evangelio a los corazones de los hombres y a las instituciones. Amén. Gracias. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. A Señor, que nos preparemos dignamente con estos dones presentados y que celebremos de tal modo los misterios de tu Unigénito que merezcamos ser dignos de tus promesas por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la Patria Celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Santo es el Señor, Dios te quemó, Un universo, cielo se salva, el cielo y la tierra de tu gloria. Tu voz sana en el cielo, bendito es que viene en nombre del Señor. Tu voz sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Fidel León, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestro hermano John Alexander García, que durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos todos juntos, con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. ¡Gracias a Dios! Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Gracias por ver el video. 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 Oremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 声aaaaa. A todos ustedes queridos amigos que nos siguen por los medios de comunicación en este programa de Unidos en la Fe. Estamos en este mes del Rosario y en este mes de las misiones Y es un mes particular para que cada uno de nosotros como bautizados Pensemos y repensemos en nuestro compromiso misionero Toda la iglesia es evangelizadora, es decir, todos los bautizados Participamos en la obra de la evangelización Y por eso quisiera compartir con ustedes hoy un mensaje muy bonito Que dio el Papa Benedicto en la jornada mundial de las misiones en el año 2011 Que lleva como título, como el Padre me envió, así os envío yo Y nos dice el Papa que con ocasión del jubileo del año 2000 El venerable Juan Pablo II, al comienzo de un nuevo milenio de la era cristiana Reafirmó con fuerza la necesidad de renovar el compromiso De llevar a todos el anuncio del evangelio Esto lo hizo en aquel documento, en aquella carta nuevo milenio y neunte Allí nos recuerda Benedicto XVI que Juan Pablo II Invitaba a la iglesia a empezar el nuevo milenio Con un ánimo renovado en la tarea evangelizadora Ya empezamos ese nuevo milenio, ya llevamos 24 años de este nuevo milenio Y tenemos que seguirnos preguntando cómo va este compromiso evangelizador Cómo va este legado que nos dio el Papa Juan Pablo II Al pasar a este nuevo milenio Dice el Papa que es el servicio más valioso Que la iglesia puede prestar a la humanidad y a toda persona El anuncio del evangelio es el servicio más importante Y más valioso que la iglesia realiza en el mundo Por ello, esta misma invitación resuena cada año En la celebración de la jornada mundial de las misiones El incesante anuncio del evangelio Vivifica también a la iglesia Su fervor, su espíritu apostólico Renueva sus métodos pastorales Para que sean cada vez más apropiados A las nuevas situaciones La misión renueva la iglesia Refuerza la fe y la identidad cristiana Da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones Y nos dice el Papa La fe se fortalece dándola Y que importante que entendamos nosotros esto Que la fe nuestra se fortalece Cuando estamos comunicándola de manera permanente Y es una pregunta muy importante para nosotros hoy Yo, como bautizado ¿Cómo comunico la fe a otras personas? ¿Cómo comunico la fe allí en mi casa, en mi hogar, con mi familia? ¿Cómo comunico la fe yo como joven allí en mi colegio o allí en la universidad? ¿Cómo comunico la fe yo como un trabajador en mi empresa o en mi negocio? ¿Cómo comunicamos esa fe? Porque en la medida que verdaderamente tenemos esa conciencia De que somos testigos del Evangelio en todas partes Y en esa conciencia vamos realizando nuestras tareas, trabajos, ocupaciones Siempre inyectándole sabor de Evangelio Es en esa medida que nuestra fe se va viendo fortalecida Es en esa medida que nuestra fe va creciendo Pero alguien nos tiene que estar recordando esto permanentemente La Iglesia, ¿cierto? Nuestra Madre la Iglesia Nuestros ministros, nuestros sacerdotes Nos tienen que estar recordando permanentemente esto Para que nuestra fe se vaya fortaleciendo Luego el Papa se detiene en esa expresión de Jesús En el Evangelio de San Mateo Id y anunciad a todos los pueblos la buena nueva Id y anunciad Y dice Este objetivo se reaviva continuamente por la celebración de la liturgia Especialmente de la Eucaristía La liturgia es siempre una llamada desde el mundo Y un nuevo envío al mundo Para dar testimonio de lo que se ha experimentado El poder salvífico de la palabra de Dios El poder salvífico del misterio pascual Entonces dice el Papa Que esto de ir y anunciar Se reaviva continuamente en la liturgia de la Iglesia Y dice particularmente en la Eucaristía Es que se reaviva este objetivo de ir a anunciar Porque la liturgia es una invitación Que nos hace nuestra madre la Iglesia Vengan Vengan a beber de las fuentes de la salvación Vengan a beber de las fuentes del Salvador Vengan a experimentar a Cristo Muerto y resucitado A eso nos invita la Iglesia cada vez que vamos a la liturgia A tener una experiencia de Cristo vivo De Cristo resucitado Eso es la liturgia de la Iglesia Eso es la Eucaristía Cada día en la Eucaristía y en los otros sacramentos Experimentamos esa presencia viva de Cristo Escuchamos esa palabra de Cristo Recibimos a Cristo Nos alegramos en Cristo Entonces la liturgia es un llamado Pero a la vez también es un envío Porque después de celebrar la liturgia La Iglesia nos envía Vayan Vayan y anuncien Vayan y cuenten la experiencia Que tienen ustedes Que han tenido ustedes De Cristo De su amor De su bondad De su sabiduría Vayan Entonces Entender la liturgia de la Iglesia Desde esta perspectiva misionera Es muy importante Para nosotros Como bautizados Porque eso nos permite también Darle como ese valor A la liturgia Y experimentarla a la vez Como ese llamado permanente Que me está haciendo el mismo Señor A tener experiencia con Él Es como el Señor Cuando le dijo A dos discípulos A Andrés y al otro discípulo Que le dijeron ¿Dónde vives? Y el Señor les dice Vengan y verán Vengan 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 Vean donde vivo Y vengan A compartir la vida conmigo Bueno Eso es un poco la liturgia El Señor llamándonos Vengan 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 para que vean Donde vivo yo Vivo en mi palabra Vivo en mis sacramentos Vivo en mis ministros Vivo en la comunidad Cierto que se reúne Para celebrar Para orar Vengan Entonces la liturgia Nos llama Pero la liturgia También Nos envía Después de experimentar A ese Jesús En su palabra En sus sacramentos En sus ministros En la comunidad Entonces Vamos a llevar A ese Jesús Vamos a llevar Esa experiencia De Jesús A otras personas Bien La liturgia Entonces es siempre Una llamada Desde el mundo Y un nuevo envío Al mundo Para dar Testimonio De lo que se ha Experimentado El poder salvífico De la palabra Y el poder salvífico Del misterio Si Si Mediante la palabra Experimentamos salvación Porque siempre que Escuchamos la palabra De Dios Entonces siempre hay Una luz nueva Para nosotros Siempre se nos abre Un camino Unas nuevas Perspectivas La palabra La palabra es salvadora Porque nos comunica Vida La vida de Dios Y también Porque en la liturgia Encontramos El misterio Pascual El misterio De la pasión Muerte Y resurrección Del Señor El misterio Central De nuestra fe Y de toda la liturgia De la iglesia Y allí Entramos en esa Dinámica Permanente De morir Y resucitar ¿Cierto? Entonces aprendemos Como Jesús A morir A lo que tenemos Que morir A una vida Egoísta A una vida Superficial A una vida Indiferente Y resucitamos Con Cristo A la vida De Dios A la vida De generosidad A la vida De entrega A la vida De sacrificio Si Entonces Entramos en esta Dinámica Salvadora Renovadora Vivificada Dice el Papa Destinatarios Del anuncio Del Evangelio Son todos Los pueblos La iglesia Es por su propia Naturaleza Misionera Puesto que tiene Su origen En la misión Del Hijo Y la misión Del Espíritu Santo Según el plan De Dios Padre Esta es la dicha Y vocación Propia De la iglesia Su identidad Más profunda Existe Para evangelizar Eso lo dice El Papa Pablo Centro En La Evangelii Nunciandi Nunciandi Número Catorce La iglesia Existe Para evangelizar Esa es su dicha Esa es su vocación Propia Esa es su identidad Más profunda Y fijémonos en estas expresiones Del Papa Pablo VI Cierto La evangelización Es la dicha De la iglesia Es la alegría De la iglesia Poder llevar A Jesús Poder llevar La luz A otras personas Debe ser Nuestra alegría Poderles Compartir Aquello Que ha Transformado Nuestras vidas Que le ha dado Un nuevo Horizonte Un nuevo Camino Que nos ha Hecho entender El valor Que tenemos Para Dios Que nos ha Hecho entender A lo que hemos Hido llamados Por Dios Compartir Esa dicha Es propio De la iglesia Y Es su Identidad Es su misión Es su tarea Es su vocación A esto es llamada Por Dios La iglesia Evangelizar Y Meditamos mucho Acerca de esa realidad Permanentemente Vayan al mundo entero Y anuncia Y anuncia En el evangelio Es el llamado A toda la iglesia Cierto Es nuestra vocación A eso estamos llamados Todos los bautizados Y es su identidad Más profunda Esa es nuestra identidad Es decir Eso es lo que nos distingue De cualquier otra institución De cualquier otra comunidad Que existe en este mundo Lo que nos distingue A nosotros A la iglesia Católica Es que Anunciamos A Jesús Anunciamos El evangelio Esa es nuestra identidad Somos Aquella comunidad Que lleva al mundo El mensaje De la salvación Y estamos Y estamos Permanentemente En esa tarea Es Ininterrumpida Nunca interrumpimos Esa tarea Esa es nuestra identidad Para que estoy yo acá En el mundo Para que me llamo el Señor Para que recibí El sacramento Del bautismo Para ser Un apóstol Para ser Un enviado De Dios A llevar Su palabra Su mensaje De salvación Luego dice el Papa Esta tarea No ha perdido Su urgencia Al contrario La misión De Cristo Redentor Confiada A la iglesia Está Aún lejos De cumplirse Una mirada Global A la humanidad Demuestra Que esta misión Se haya todavía En los comienzos Y que debemos Comprometernos Con todas nuestras Energías En su servicio Lo dice el Papa Juan Pablo II En Redentoris Misio La evangelización Es una tarea Siempre Urgente En la iglesia Porque Dios Nos dijo Vayan y hagan Disípulos míos A todos los pueblos Pero Que tenemos Hoy Todos los pueblos No son discípulos Del Señor Y miremos Unos datos Muy característicos Muy particulares Resulta que hoy En el planeta En este planeta Hay 8200 millones De personas 8200 millones Aproximadamente De esos 8200 millones De personas Bautizados Bautizados Que pertenecen A la iglesia Católica 1390 millones 1390 millones De personas De esas 8200 millones De personas Que en el planeta Solo 1390 1390 millones De personas Son bautizados ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir esto? Que hay otros 6810 millones De personas Que no están Bautizados Que quizá no han recibido El anuncio Del evangelio Y por eso El Papa Nos hablaba En este mensaje De esa urgencia De la urgencia De la evangelización De la urgencia De llevar el mensaje De salvación A tantos hombres Que aún no lo conoce Que aún no lo han recibido Que la iglesia No nos podemos Quedar de manos Cruzadas Que ningún católico Puede decir No, esa misión Le corresponde A los curas Le corresponde A las monjas Le corresponde A los religiosos A otros misioneros No Todo bautizado Es responsable Y todo bautizado Debe sentir Esa urgencia De evangelizar Y más hoy Que tenemos Tantos medios Para poder llevar Esa buena nueva A tantas partes Pensemos en el internet En tantas comunicaciones Pensemos a veces En las redes sociales Que a veces No se les da El uso adecuado Y por ejemplo Un católico Debería pensar Que las redes sociales Son una plataforma De evangelización Son un medio Un instrumento Para poder evangelizar Para poder anunciar A tantas personas Que están detrás Detrás de esa pantalla Esperando que yo Les anuncie algo bueno Les anuncie una buena noticia La buena noticia La buena noticia De Jesucristo Que bueno Que pensemos nosotros En esto Viendo la urgencia De la evangelización De tantos millones De personas Que aún no han recibido El anuncio Del evangelio Luego Nos dirá El papa Es cada vez mayor La multitud De aquellos Que aún Habiendo recibido El anuncio Del evangelio Lo han Olvidado O lo han Abandonado Y no se Reconocen En la iglesia Y muchos Ambientes También en sociedades Tradicionalmente Cristianas No Son Son hoy Refractarios A abrirse A la palabra De la fe Está en marcha Un cambio Cultural Alimentado También por La globalización Por movimientos De pensamiento Y por el relativismo Imperante Un cambio Que lleva A una mentalidad Y a un estilo De vida Que prescinden Del mensaje Evangélico Como si Dios No existiese Y que exaltan La búsqueda Del bienestar De la ganancia Fácil De la carrera Y del éxito Como objetivos De la vida Incluso A costa De los valores Morales El papa Nos advierte De este Cambio Cultural Y nosotros No podemos Ser Ajenos A esa Realidad Tenemos Tenemos que saber Que se está Fraguando Que se está Realizando Este cambio Cultural Y que tiene Estas connotaciones Cierto Un relativismo Imperante Un cambio De mentalidad Y estilo De vida Que prescinden De la palabra De la fe Es decir La gente Hoy se le ofrece Tantas cosas Tantos horizontes Tantos estilos De vida Que entonces La gente Como que Bueno Será entonces Que ya no hay que Dedicarle tanto tiempo A la oración Que será que no hay que Dedicarle tanto tiempo A la palabra Será que nos tenemos Mejor que ocupar De tantas cosas Nos tenemos que Ocupar más del mundo Meternos más en el mundo Es una mentalidad Cierto Una mentalidad Pero también Nos advierte El papa Que se está Exaltando La búsqueda Del bienestar Material La ganancia Fácil La carrera Hacia el éxito Como único Objetivo De la vida Y esto A costa Incluso De los valores Morales Entonces Tenemos que estar Alerta Nosotros Ante esta cultura Y mirar Cómo vamos A reaccionar Frente a esos Estilos de vida Que se están Proponiendo Y reaccionar Ante tantas cosas Que se nos proponen Y haciendo Una escala Tenemos que hacer Una escala De valores Y mirar Cuál es el valor Principal Aquí en esta sociedad El valor principal Tiene que ser El valor religioso Tiene que ser Dios Y no puedo Transformar Mi escala De valores A mi gusto Sino Cuál es la escala De valores Real Que manejo Como creyente Como miembro De la iglesia Del señor Bien Luego Entender Como nos dice El papa Que la evangelización Es Corresponsabilidad De todos Todos los Bautizados Estamos Implicados Todos los Bautizados Somos Responsables De la evangelización Todos los Bautizados Debemos Experimentar La alegría El gozo De evangelizar La misión Universal Nos implica A todos Y siempre El evangelio No es un bien Exclusivo De quien Lo ha recibido Es un don Que se debe Compartir Una nueva Una buena Noticia Que debemos Comunicar Y Este don Compromiso Está confiado No solo a algunos Sino a todos Los bautizados Y nos recuerda Aquí el papa Este trocito De La carta De Pedro De la primera Carta de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Que dice Ustedes son Linaje Elegido Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para que Proclame Sus Grandes Maravillas Fíjense bien Lo que nos dice El apóstol San Pedro Ustedes son Linaje Elegido Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para proclamar Sus Grandes Maravillas Lo que venimos diciendo Somos la iglesia El pueblo Del Señor Linaje Escogido Sacerdocio Real Para que Para proclamar Las maravillas Del Señor Las maravillas Que el ha hecho Las maravillas Que está haciendo En este momento Las maravillas Que el hará Según sus promesas Estamos llamados A proclamar Las maravillas Porque toda obra De Dios Es una Maravilla Toda obra De Dios Nos sorprende Toda obra De Dios Nos alegra Toda obra De Dios Colma El corazón Y eso Lo vamos Experimentando Cada vez Que estamos Más metidos En la iglesia Eso lo experimentamos Cada vez Cada vez más Cuando vivimos Imbuidos En la palabra Eso lo experimentamos Cada vez más Cuando los sacramentos Los vivimos Como esos canales Donde esa fuente De gracia Nos va inundando Entonces Ahí es que vamos Entendiendo Esas maravillas De Dios Y las podemos Proclamar Verdaderamente A los Hermanos Terminemos Diciendo Lo siguiente Al anunciar El evangelio La iglesia Se toma en serio La vida humana En sentido pleno No es aceptable Reafirmaba El siervo De Dios Pablo VI Que en la evangelización Se descuiden Los temas Relacionados Con la promoción Humana La justicia La liberación De toda forma De opresión Obviamente Respetando La autonomía De la esfera Política Es decir Desinteresarse De los problemas Temporales De la humanidad Significaría Ignorar La doctrina Del evangelio Acerca del amor Al prójimo Que sufre O padece Necesidad Entonces Nos recuerda El Papa Benedicto Como el Papa Pablo VI Decía que Una evangelización Verdadera También se debe Preocupar Por las Necesidades Del mundo Cierto Las necesidades Puntuales De las personas Y él lo decía Cierto Con estas palabras Tenemos que Preocuparnos Como iglesia Por la promoción Humana Por promover Al hombre Para que el hombre Avance Cierto Para que el hombre Pueda contar Con todos los medios Para vivir Según su dignidad De hijo De Dios Nos tenemos que Preocupar Sobre todo Por aquellos Que tienen Menos acceso Al estudio Tienen menos Asexual trabajo Tienen menos Acceso A los bienes De la salud Hay que Preocuparnos Por esas personas La promoción Humana Hay que Preocuparnos Por la justicia Cierto Y esa preocupación Por la justicia Quiere decir Precisamente Que estemos Basados En la verdad Y de que se Respete La verdadera Libertad Entre los hombres Y entre los pueblos Hay que Preocuparnos Por la justicia Y la liberación De toda forma De opresión Si Hoy se necesita Verdaderamente Trabajar Por tantas formas De opresión Que existen Sobre todo Formas de opresión Que afectan A la gente Más débil Más vulnerable Más pobre Y nosotros Como iglesia Nos tenemos Que hacer Verdaderamente Defensores De esos De esos Pobres De esos Débiles De esos Que a veces No tienen Acceso A tantos Bienes Que nos Permiten Vivir Realmente Como seres Humanos Con dignidad Como hijos De Dios Entonces Preocuparnos También De estos Problemas Temporales Pero siempre Todo A la luz Del evangelio A la luz Del anuncio De Cristo Entonces Que esta reflexión Sea como Esa conciencia Que debemos renovar Permanentemente De que somos Iglesia Y que como Iglesia Estamos llamados A evangelizar Y que Tenemos que estar Renovando Permanentemente Ese compromiso Evangelizador Y ayudar A otros A responder A ese compromiso Evangelizador Porque No podemos Quedarnos Como decíamos Ahora Con los brazos Cruzados Mientras Tanta gente Desconoce El anuncio Feliz Del evangelio El anuncio Feliz De Cristo Salvador Entonces Que este Mes de las Misiones Lo vivamos Con particular Amor Con particular Devoción También Con nuestra Oración Como Iglesia Con nuestra Oración Pidiendo Por la misión De la Iglesia Por tantos Misioneros Que están En tantos Lugares A veces Difíciles Llevando Ese mensaje De luz De verdad De amor De libertad Toda la gloria Sea dada Para el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Unidos En la Fe Unidos En la Fe Unidos En la Fe Un mensaje De nuestros sacerdotes Que nos ayuda a A proporcionar La palabra De Jesús Para que Permanezcamos Unidos En la Fe Y la En la De la Iglesia Unidos 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 Y dos En la Fe Unidos Dios Unidos Su Y Unidos Unidos Dios En la Dios Gracias por ver el video.